Hola mi gente telenovelera, es un gusto como siempre tenerlos en este espacio, hay mucho de que hablar, se prepara una nueva telenovela en Televisa, se llama Las raíces de tu amor y a continuación les digo quienes están contemplados en el reparto de esta nueva historia, arrancamos. Las raíces de tu amor será una producción de Nicandro Díaz que veremos en Televisa próximamente, según se revela en horario estelar, recordemos que Nicandro Díaz no ha hecho una telenovela después de hasta el fin del mundo te amaré, se ha contemplado a varios actores como protagonistas, pero antes, que es raíces de tu amor, raíces de tu amor está basada en el secreto de Puenteviejo, que es una telenovela española producida por Boomerang TV para su emisión en Antena 3. El 23 de febrero del 2011 inicia sus transmisiones allá en aquel país, la serie está ambientada en la primera mitad del siglo XX, de 1902 a 1923. La serie gira en torno a la vida de una adinerada familia, los Montenegro, una familia de la alta burguesía que habita en un pequeño pueblo del norte de España, con la malvada matriarca de la familia, Doña Francisca Montenegro, viuda de Salvador Castro, permanentemente maquinando contra todos los que osan enfrentarse a su poder. La acción comienza en 1902 con el regreso al pueblo de la partera, Pepa Aguirre. Pepa sigue viviendo en la desolación, desde que años antes el señor de la casa en la que servía, Carlos Castro y Castro de Francisca, la sedujera, dejándola embarazada y arrebatándole luego al niño para entregarlo a su legítima esposa, que acababa de tener un aborto. De eso va Las raíces de tu amor. El elenco contemplado para esta historia es Eiza González, como la protagonista, como la partera. Ella ya trabajó con Nicandro Díaz en Amores Verdaderos. Daniel Arenas. Él regresaría después de su telenovela La Gata. Ahora lo veríamos en esta historia. África Zavala. Ella también está contemplada en esta historia. Marcelo Buquets. Está contemplado también Kuno Becker. Él o Daniel Arenas podrían ser los protagonistas. Además, Jessica Koush y la cantante Lucero, quien podría regresar a la televisión y a Televisa con esta historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta el reparto? ¿Les gusta la idea de que Eiza González sea la protagonista de la historia? Bueno, dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video y denle like. Me ayuda muchísimo que le den like. Adelante. Nos vemos en el próximo video. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como AlejandroZHU. AlejandroZHU. Mi Twitter es AlejandroZRadio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... ¡Suscríbete al canal!